¡Suscríbete! 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 una casa se hace el doble rápido. Pues no, el cálculo no es tan simple. El cálculo simplemente se ayuda, por supuesto, lo hace más rápido, pero no exactamente el doble. Lo hace simplemente, no sé cómo decirlo, ¿la mitad del doble? Más o menos. Es decir, que si aquí tengo dos y aquí tengo uno, si el cálculo fuera doble, cuando esta casa se termine con los dos aldeanos, aquí iría apenas en un 50% de construirla, pero va a ir en un 75%. Así que lo que es, de rápido, el segundo aldeano es la mitad del doble y así, paulatinamente, entre más aldeanos vayas a enviar hacia tu casita. Otro tip, ahí va, ¿no? Vamos a confirmarlo, ¿no? Mira que cuando esta casa termine, este men va a ir en un 75% apenas, ¿no? Eso lo vamos a ver ahí clarísimo. Ponle cuidadito, ponle cuidadito. Cuando esta casa suba, este men acá va a ir en el 75%, casi por ahí, por esos lados, ahí. Perfecto, ¿viste? Es, no es el doble porque fuera el 50%, pero es casi el doble. Otro tip importante que vas a tener cuando arranca la partida. Mario, yo nunca encuentro las pinches ovejas cuando arranco la partida. Y bueno, es completamente entendible porque las desgraciadas no siempre están a la vista. Ahorita creo que en esta partida tengo mucha suerte porque alcanzo a ver una. Esto no ocurre siempre, ¿no? Esto no ocurre siempre. Entonces recuerden, arranca la partida, HCC, dos aldeanos a una casa. ¿Yo qué intento hacer? Meter las casas. Un primer tip, ¿no? Meter las casas abiertas. ¿Cuánto tarda un aldeano en salir de un centro urbano? 25 segundos. ¿Cuánto tarda un aldeanito en hacer una casa? Más o menos el tiempo. Los mismos 25, 26 segundos. Un segundito de más tarda un aldeano en hacer una casa. ¿Qué pasa? Si yo dejo un solo aldeano, digamos que yo no mando estos a hacer la casa y dejo solo uno, me voy a quedar encasado unos dos segundos. Más o menos porque primero le clicqué al aldeano, ¿no? Pero hay un tacto importante que les va a ayudar mucho cuando alguien me dio ese consejito. Buen marito para encontrar las ovejas. Ponle cuidado al truco. Primero, las casas alejadas. Obviamente el control 1 al scout. Aquí ya las encontré. Tuve suerte. Supongamos que no. ¿Qué puedo hacer acá? Ahora, estoy en este punto de la partida y no encontré mis tres ovejas. Que eso te hace doler las pelotitas y dices, ¡ah, la madre! Ya valió mi estar, ¿no? Porque cuando eres manco nivel Mario, no encuentras las ovejas al principio, ya valió madre todo tu estar básico, ¿no? Esto te suele pasar mucho. Entonces, ¿cuál es el truco del buen marito? Primero, haz las casas más abiertas, al límite de lo negrito. Y segundo, deja que los dos aldeanos metan un martillazo. Calcula unos 5 segunditos que metan un par de martillazos. Recuerda que un solo aldeano puede construir la casa casi tan rápido como nace uno. Así que si el aldeano de acá ayudó al otro ya con un par de martillazos, el hueón que queda solo, porque vamos a separar un aldeano de la casa, va a alcanzar a hacer la casa antes de que nazca tu aldeanito. ¿Listo? Otra pregunta que hará mucha gente, Mario, ¿y por qué carajos cartamos las ovejas si yo ya me encontré las vallas de primero? Bueno, la razón es muy simple. Tomar la carne de las ovejas es 2 segundos más rápido que tomar la de los arbustos. Quiere decir que es más eficiente tomar carne de ovejitas que tomar carne de vallas. Así como tomar carne de venados y de jabalís se toma más rápido que de las ovejas. Y así como la que tomas en la pesca, con los aldeanitos es más rápido que la casa. Esos son unos tipsitos que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿aquí qué haces? Listo, arrancó la partida. Abres un aldeano. Y abres el otro aldeano. Y el scout, por supuesto, explorando. Ahí ya las encontré. Si no las encuentras, das un poquito de vueltas. Apenas la encuentras, de inmediato vuelves a construir, de inmediato vuelves a construir. Las granjas al medio. Vieron que me quedo encasado un segundo, nada, y ya encontraste tus ovejas. Ahí, todos los aldeanos a las ovejas. Apenas está arrancando la partida, todos los aldeanos van a las ovejas. Acá listo. Hasta ahí breve. Ese es el arranque básico en todos los mapas de Age of Vampires que sean normales y no se salgan de lo raro. Vas a tener siempre cuatro ovejas cerca. Recuérdalo. El mapa de la Arabia y muchos mapas te disponen de cuatro ovejas cerca a tu centro urbano, dos jabalís cerca a tu centro urbano y dos grupos de ovejas que vas a encontrar en pares. Quiere decir que tu economía se va a basar en ocho ovejas en total. Cuatro que comienzas encontrando muy cerca a tu centro urbano y otras cuatro que están en parejitas un poco más alejadas. Uno de Newbie le cuesta un poquito hacer este start y al mismo tiempo estar explorando. Por eso les recomiendo, vamos a volver a empezar para que lo vean, cómo arranca uno. Así el natural, ¿no? Sin pausar. HCC, aldeanos a las ovejas, aldeanos a las ovejas y de inmediato vieron este movimiento que ya para mí es muy natural. Apenas comienzo a construir las casas, busco a mi scout y control uno. El control de tu teclado y el numerito uno al mismo tiempo sobre tu scout. Esto te va a cambiar la vida si es que no lo haces. ¿Por qué? Porque mira, listo. Ups, esto no era. Despausamos. Yo ya tengo acá mi scout. Mando mis ovejas por supuesto al centro urbano. Las otras a explorar, pero no hagamos eso todavía, ¿no? Todavía es mucho nivel, puede que te confundas un poquito. Ahí, bueno, la bandera. Espera un segundito ahí. Otro tip que seguramente la gente que es completamente nueva no sabe. Cuando cliqueamos al centro urbano, recuerda usar teclas de acceso rápido siempre. Por ejemplo, para construir las casas yo uso B pequeña, letra E. Para construir edificios siempre usa teclas de acceso rápido. Así que ahora que estamos arrancando en el mucho, en el hecho fanpiders, en el mundo del hecho fanpiders, ¿qué tienes que saber? Centro urbano, tecla de acceso rápido para ir al centro urbano. Coloca la que te pegue, la regalada gana y el aldeano tiene que ir muy cerca a la tecla de ir al centro urbano. Recuerda que eso se configura en opciones, teclas de acceso rápido y para la gente que es muy, muy nueva en el mundo del hecho fanpiders, van a ver acá donde dice comandos de juego, ¿no? Y acá es donde te dice ir a la herrería, ir a... Por acá tiene que haber una que dice ir a el centro urbano. A ver, ir a la universidad, ir a la galera de Iroconarco, ir a... Aquí está. Ir al centro urbano. Yo la tengo en H, ¿no? Yo la tengo en H, usted la puede encuadrar como quiera. Y ya en el centro urbano, que debería estar por acá, en algún lado del pinche centro urbano. Aquí está. Tengo el aldeanito con C. Esto aquí ustedes lo pueden cambiar por la letra que les dé la gana. Cuadren las teclas de acceso rápido como quieran, solo asegúrense que su mano izquierda pueda cubrirlas, ¿no? Esa es la recomendación. Ahora, el scout con Shift 1 y comienzas a explorar. Mandas a los aldeanos de inmediato lo más rápido que puedas a por las ovejas y con el scout comienzas a explorar. ¿Cuál es el truco con el control 1? Esto no lo hagan. Reiniciemos la partida, porque aquí quiero enseñarles a que sean realmente manquitos, ¿no? No hay que matar dos ovejas al tiempo. Nunca hay que matar dos ovejas al tiempo. Comienzas acá, mira que rápidamente control 1, las ovejas que encuentras al medio de inmediato y empiezas a explorar. Ya tienes el scout con el control 1. Pones la bandera en la oveja y esa es la misma oveja que te vas a comer y vas enviando la otra, ¿no? Mira acá, lo más rápido que puedas al medio, a comer las ovejas. El scout va a transformar la otra. Apenas este men termine, de inmediato a la oveja. Todos a la misma oveja. Colocas la bandera del centro urbano con el clic derecho del mouse. Las ovejas por lo regular hay que ponerlas a explorar, pero te puedes confundir un poquito. Así que por ahora dejemos al scout nomás explorando. Puedes usar el shift para poner bandera, pero no es recomendable. Lo mejor es que te mantengas al tanto siempre de tu lindo scout. Para saber, mira, aquí ya localizaste un cerdo. Hay que ir teniendo en cuenta eso. Ya encontré otras dos ovejas más. Encuentro los ciervos que también son importantes. Ojo acá al dato, ¿no? Otro tipsito que te va a poder ayudar mucho y te va a agilizar mucho y seguramente para los pro 13++ que ven esto, este tipsito hay que usarlo. Cuando ya tengas los 6 aldeanos en la oveja, ¿por qué carajos, Mario, 6 aldeanos en la oveja? Bueno, porque un aldeano para llevar 10 de alimento de la oveja al centro urbano, que tiene que estar siempre debajo para que no pierda tiempo caminando, la oveja siempre va debajo del centro urbano y la otra oveja hay que pararla muy cerca a la oveja que ya se están comiendo, ¿no? Entonces, si tengo 5 aldeanos nomás recolectando en 30 segundos, me depositarían 50 de alimento. Pero resulta que un aldeano se tarda 30 segundos en nacer. Voy a estar muy apretado. Y la idea, como les dije, es que el flujo no pare nunca. No puede estar ni un milisegundo el centro urbano detenido. Siempre tiene que estar trabajando. Así que, señores, hay que poner 6 en las ovejas para poder tener un flujo constante de aldeanos desde el principio de la partida. No tienes que arrancar mandando a madera, mucho menos a oro y mucho menos a piedra. Arbustos tampoco. Hay que tomar las ovejas porque con 6 aldeanos en ovejas puedes mantener el flujo constante de aldeanos. Así que, toma nota sedatico. Ahora, cuando ya están los 6, que ya les expliqué por qué, das control 2. Al scout lo tienes en control 1. Y recuerden que si cliqueamos 2 veces 1, el 1 de tu teclado numérico, los numeritos que van arriba son más cómodos, tú das doble 1 y vas al scout. Y ahora que los tengo en 2, doy doble 2 y los tengo señalados. Que Mario, ¿para qué carajos quiero mis aldeanos señalados y yo los puedo tomar con el mouse? Esto te va a ayudar mucho a futuro. Hazme caso. Coloca control 2 en el segundo grupo de aldeanos. Y continúa jugando tranqui. Mira cómo se ubican las ovejas. Estas deberían estar explorando, pero todo tranqui. Apenas se comen una, hay que mandar a la otra. Uy, yo no tengo bosque. Bueno, debería. Desprojemos que acá arriba haya un bosque. Ya debería tener un bosque localizado porque lo siguiente que se hace después de que ya tienes los 6 aldeanos en las ovejas es buscar el mejor bosque posible mientras no paras de explorar nunca con tu centro urbano. Todos estos edificios que yo voy haciendo. Mira cómo es de fácil. ¿Vieron ahí lo que hice? Es mucho más fácil depositar el alimento. ¿Cómo lo deposito? Le doy 2. Y clic derecho sobre el centro urbano. Los aldeanos van a depositar rápidamente el alimento y los puedo poner a trabajar a todos al tiempo. Me demoro mucho más haciendo esto y cuando estoy cazando jabalí y demás, me complico. El campamento de madera. También construyelo con tecla de acceso rápido. Siempre construyelo con tecla de acceso rápido. Ahí la cagué yo. La oveja, la siguiente, debería estar parada siempre al pie del otro. Les digo que les voy a dar muchos tips que yo no uso porque soy re manco, ¿no? Pero bueno, no mentiras. Yo sí suelo usar este. Yo sí suelo usar este. La ovejita siempre tiene que ir cerca a la otra. O sea, se están comiendo una, la otra tiene que estar parada y las otras lejos para que esta manada de hueones no se coman sino una al tiempo. Por ejemplo, yo estoy explorando acá. Uy, ya se me acabó ahí. Aquí rápidamente el 2, deposito y sigo tomando. ¿Ven cómo me ayuda un montón? Eso ahí me ayuda un montón. Ahora, lo siguiente que viene es siempre, en la mayoría, y acá me aseguro de que se coman solo una, lo siguiente que viene es 4 a la madera. ¿Por qué 4 a la madera? Lo mismo. Está completamente calculado que debes tener 4 en madera para tener una cantidad de madera decente para cuando fluyas a la siguiente edad. Con 4 en madera te aseguras que después de cazar el primer cerdo, que lo vamos a ver ahorita, tengas para meter el molino. La mayoría de estar básicos comienza como yo lo estoy haciendo ahora. Porque si eres nuevo, recontra, manquísimo en el age, lo que tienes que hacer es aprenderte un estar básico. El que sea. El más basiquito que es pasar a feudal al 8.30 con 23 de población. 22 aldeanos, 23 de pop. Arranca por aprenderte ese. Si vienes de no saber absolutamente nada del age of vampires. Y en una semana, practicando, puedes anotar en un papel el paso a paso, practicando, te aprendes ese estar básico. Te juro que tu nivel se incrementa un montón y ya empezarás a ser el viper de tu combo, parcerito. Así que ya lo sabes, ya lo sabes. Bueno, seguimos acá. Seguimos con el flujo de aldeanos. Vamos por el primer cerdo. Acá no sé, acá no sé si darles un consejo o no. Hay un tip que está básico en el age of vampires y es muy simple. Los élite cazan el cerdo sin telar. Pero cuando eres medio manquito, el cerdo te suele matar muchísimo. A mí me pasa un montón. Soy nivel manco dios. El cerdo te mata mucho el aldeano. Para la gente que no sabe qué es el telar, es una evolución que sale en el centro urbano justo debajo del aldeano que dice telar. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace el telar cuando lo mejoras? Te pone más puntos de resistencia al aldeano y le pone armadura al aldeano. ¿Qué hace eso? Que el cerdo tenga que pregarle tres cabezazos más a tu aldeano para matarlo. Y una cosa es cazar el cerdo sin lag y otra cosa es cazarlo con lag en el online, que luego aprenderás a calcular el lag en el online. Y no me lo niegues. Hay que aprender a calcular el lag en el online. Vamos a ver. ¿Cómo se caza un cerdo? ¿Qué les recomiendo? Coloquen control 3 a ese aldeano. La siguiente banderita ya va para los arbustos. Y denle a cazar al cerdo. No se distraigan. Si son nuevos, no se distraigan nunca. No le quiten la mirada al cerdo nunca. Aquí es donde la cosa se le empieza a complicar a la gente porque empiezas a hacer cosas en simultáneo. Y por eso es tan importante tecla de acceso rápido, tener los aldeanos agrupados, tener el scout con control 1. Porque mira que en este momento estoy cazando el cerdo. Si eres nuevo tienes que estar full concentrado en este aldeano y no permitir, sino que le metas segundo flechazo y salir corriendo al instante. Cuando digo calcular lag, es que el aldeano se demora en responder. Entonces tú metes el primer flechazo y ya le das a correr para que él alcance con el lag a meter el segundo flechazo y ahí sí salir corriendo. Entonces estoy cazando cerdo. Ahora estoy a punto de quedarme encasado. Mira que tengo 13 de pop. Así que ese aldeano número 13 o pop 13 que acaba de salir, tiene que construir una casa. Así que en simultáneo que estoy cazando el cerdo, voy a construir una casa y en simultáneo tengo que estar explorando con mi scout. Por eso, si tengo todo, pues no va a tener líos. Acá con la tecla de acceso rápido, estos manes van a depositar, los señalo todos, empiecen a darle al cerdo. Acá con la letra G, por defecto, guareces al aldeano al cual le está pegando, metes acá, lo sacas y tran tran tran. ¿Lo entendieron ahí más o menos? Espero que no se hayan complicado mucho. Cuando estoy cazando el cerdito, que le metí dos flechazos, recuerdenlos, seis a las ovejas es el estar básico, cuatro a la madera, hay que micriar todos los recursos, esto vayan lo aprendiendo de una vez. No pongo dos a cada lado por capricho. Si coloco los cuatro a un mismo lado, se empiezan a pegar entre ellos y eso a largo plazo te equivale a bastante madera, que dejas de recoger. Así que siempre que metas un campamento maderero, pon dos a cada lado. Cuando vamos a arrancar con este estar básico de cuatro aldeanos, siempre pon dos a cada lado y constantemente estate mirando que no haya nadie parado y que estén trabajando. Aquí ya vamos explorando, seguimos explorando, tenemos que encontrar nuestro segundo cerdo. Esto al principio se nos dificulta un poquitito. Todos estos edificios van con teclas de acceso rápido. Las casas, el molino, el campamento de madera, todos estos ustedes tienen. Mira acá con dos, sigo haciendo la cosa breve. Tengo que estar constantemente produciendo ahí. Ya encontramos nuestro segundo cerdo, creo que me falta solamente un par de ovejas. Tres. Ojo acá, otra vez el cálculo, el hecho de un par está completamente calculado. Cuando yo, después de haber cazado el cerdo, envío normal mis tres aldeanos a las vallas, que también hay que micrearlo porque estos hueones construyen el molino y se van a coger las vallas al fondo. A mí me pasó y manqué muchísimo tiempo así hasta que alguien me dijo, eh marito, en las vallas también se micrea como en la madera. Mira que estos hueones hacen lo que quieren, ¿no? Uno tiene que estar pendiente y decir, no, 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 no se me vayan tres por un lado, dos y dos. Es lo que hay que estar haciendo constantemente. Y en las vallas, cuando construye el molino, no dejen que los aldeanos se rieguen como a ellos se les pegue la regalada gana. Vamos a verlo, póngale cuidado y verá. Ahora voy a cazar mi siguiente cerdo. Ponle cuidado y verá. Mira, mira, mira lo que hace este hueón. ¿Ves? ¿Ves lo que hace este hueón? Y se va para el fondo. Mira lo que hace. Es un estúpido. No sé cómo llamarlo, pero es lo que hay que no dejarlo. Los otros dos si fueron inteligentes. No hay que dejar que de esa vuelta tan tonta. Micrea tu aldeano, ponlo acá. Asegúrate que en la madera siempre esté en dos a dos y ahora a por el cerdo. Este cerdo está en la reconchinchina, ¿no? Recuerda que siempre tienes que tener, completar los cuatro en los arbustos mientras cazas el segundo cerdo. Ahí lo completaste y ahora el resto van a seguir al alimento. Dos flechazos y corres. Este también lo pones en control tres mientras sigues explorando con el scout. Solo con darle el uno sigo explorando la parte de arriba. Y siempre pongo el click del aldeano pasando el centro urbano, ¿no? Ya encontré mis segundas ovejas mientras cazaba el cerdo. Y ahora el cerdo justo se acaba. Todo está muy calculado. Voy a perder el aldeano. Mira que con cuarecer lo salvo ahí, de milagro. No hay que dejar que el cerdo se muera por fuera. Siempre intenten que el cerdo quede debajo del centro urbano. Ahí que dice, ¿no? Es un caso usual que te puede pasar mucho. Que no cunda el pánico. Eso es algo demasiado importante en el mundo del Age of Empires, gente. Ahorita que estás arrancando, en estos pequeños detalles se nota. Hay mucho más cuando te atacan en el juego, ¿no? En el Age of Empires, amigos, que no cunda el pánico. Ven que mientras hacía todo esto, mantenía a mi scout explorando, si tan siquiera mirarlo. Siempre lo hice dándole uno y que en el minimapa le iba dando la orden hacia donde quería. Y así, poquito a poquito, fui encontrando todo. Mi aldeana casi muere, pero con la tecla G que viene por defecto de guarecer, la puedo meter al centro urbano y salvarlo. ¿Vieron que el cerdito me iba a quedar fuera del centro urbano? Manténganla calma. Calma, calma, calma. Pueden dejar de cazarlo, pueden guarecer todos los aldeanos y después sacarlos, o como yo hice, simplemente correr un poquito más hacia adentro y asegurarte de que el cerdo siempre te quede debajo del centro urbano. Fundamental para que tu estar básico te salga bien. El cerdo va siempre debajo del centro urbano. Utiliza teclas de acceso rápido para construir todos los edificios y estate pendiente de estos pinches aldeanos que hacen lo que les da la gana y micrealos y asegúrate que siempre estén dos y dos para optimizar tus recursos. Lo mismo las vallas, micrea dos y dos. Un detalle que la gente nueva seguramente no entiende es el campamento de madera siempre va súper pegado a un bosque. Hay que poner el mod de los árboles chiquitos sí o sí, gente. En el juego original a ustedes seguro les van a salir árboles grandes. Hay que poner el mod de los árboles pequeños. Eso te ayuda muchísimo a poder ubicar bien tu campamento de madera. Porque por ejemplo esto lo vemos muy grande y colocaríamos el campamento de madera lejos y ahí ya estamos perdiendo recursos. El campamento de madera siempre va pegado. Los arbustos, el molino siempre va pegado a los molinos. Pero cuando vayas a tomar oro sí deja un cuadrito de distancia. Eso lo veremos un poquito más adelante cuando ya estudiemos feudal. Estamos viendo el arranque básico del juego con el que vas a mejorar un montón. De ahora en adelante simplemente mándalos todos acá. Todos los aldeanitos ahí. Ve granjeando un poquitito también. No estoy aplicando ninguna técnica de ningún estar básico. Simplemente vamos a intentar pasar con 23 pop al minuto 8 con 30. Ese es el objetivo. Mira que la cagué. Se me olvidó la casa. Este aldeano no va a alcanzar a construir la casa antes de que nazca. Así que cuando eso te pase, que también te va a pasar, desarrolla el telar justo ahí. No hay que perder ni un segundo. En el Age of Empires no hay que perder ni un solo segundo. Un aldeano se demora en construir una casa lo mismo que se demora a un aldeano en nacer. Así que si llevan la mitad, no ibas a alcanzar por nada del mundo. Ahora ya puedes ir a explorar a tu rival, ¿no? Termina de hacerse el telar. Tun, tun, tun. Y saco los tres aldeanos que me faltan. Las ovejas las voy acomodando porque pronto se va a terminar el jabalí. Y estoy constantemente revisando que estos manes no hagan lo que les dé la gana. Dos a cada lado. Que acá no se estén chocando entre ellos. Y apenas terminen a las ovejas en grupitos de cinco, ¿no? Y cuadro las otras ovejas cerca para que los aldeanitos sigan tomando. Con el uno sigo explorando. Un tip muy importante que también me sirvió mucho. Yo manqueaba como nunca y me pasaba un montón hasta que me dijeron el marito reón. El scout es muy, muy importante en Arabia que no se te muera. Pero yo decía, ¿pero cómo hago? Si no sé dónde carajos está el centro urbano. Hay un tipsito que me dieron algún día. No es 100% viable, pero el enemigo por lo general, en un 80% de las veces, está en espejo a ti. Si le pego, mi enemigo va a estar acá. Este sería mi espejo. Aunque también, si podría ubicarlo, podría estar por acá. Tengo que buscarlo en espejo a mí. Más o menos calcula cuál sería tu espejo. Y ahora manda a tu scout. Estate pendiente del scout. Ya los aldeanos van a hacer su trabajo yo solitos. Sigue metiendo granjitas para que no se te acumule demasiada madera porque siempre hay que estar equilibrado. Vete cerca, siempre al fin del mundo. Siempre mantente cerca al fin del mundo y mantente pegado a bosques hasta que encuentres a tu rival. Siempre está cliqueando la tecla de acceso del aldeano desocupado. Esta también tiene una tecla de acceso rápido. Y acá, apenas terminas, tienes que pasar. Mira que ahí, yo voy mal 15 segundos. ¿El objetivo cuál es? Y cuando seas perfecto, no te preocupes si al principio tienes 9.30, 9.40, no te desanimes. Yo soy malo y por eso tengo 15 segundos desfasado. El tiempo ideal con 23 pop es 8.30 cerrado. Yo, que intenté hacerlo perfecto, voy 15 segundos atrás. Hay que practicar, practicar y practicar hasta que esa vaina te salga a los 8.30 cerrados. Hazlo mil veces si es necesario. Haz el estar básico que te acabo de mostrar. 6 a las ovejas, 4 a madera. Cazas el cerdito. Mientras cazas el cerdo, vas haciendo una caza con el aldeano que va a los arbustos. Terminas de cazar el cerdo, mandas 3 aldeanos a los arbustos. Cuando nazcas el tercer aldeano, ahí vas por el cuarto cerdo. Espero que esto lo estés tomando en nota. Ahí vas por el cuarto cerdo, lo cazas, completas los cuatro en arbustos y de resto todos alimento. Y vas granjeando de a poquito. Al 8.30 tienes que tener la carne suficiente, el alimento suficiente para picar a la edad feudal. Vamos a ver si no me matan. Siempre, mira, cuando te vas así como al medio, no. Mantente pegado a los bosques y al fin del mundo. Esa es la cosa. Ahora, cuando ya picamos a la edad feudal, la cosa te transforma, pero vamos a dejar este capítulo 0 hasta acá, porque acá ya tienes que empezar a distribuir. Incluso se empieza a distribuir antes de que esté a este tiempo en el que yo voy, ¿no? Tienes que mandar 10, 11 o 12 a la madera, más o menos. La madera es el recurso más importante del juego, aunque parezca que es el oro. Realmente es la madera. La madera siempre es bueno que te sobre, porque si te sobra, granjeas y ya está. Además de que cuando vas pasando a la alta media hay que meter un cuartel porque te vas a poner agresivo. Entonces, la distribución de aldeanos a feudal la veremos en el próximo capítulo, dependiendo de lo que vayas a jugar. Y recuerda siempre, un tichito que seguro le sirve a muchos, mantente siempre mi criando a los aldeanos, tanto en arbustos como en madera. Y verás que esa economía pareciera que se te va a multiplicar. Así que bueno, espero que los tichitos que les he dado en este primer capítulo les sirvan mucho. Seguiremos avanzando en los demás capítulos y vamos a dedicarnos ya a explorar. Me voy a olvidar de mi ciudad y voy a ver si encuentro al rival exactamente en espejo como yo lo tenía pensado. Acá tendríamos que sacar algunos a la madera. Otro tichito que te voto de una vez es siempre haz dos campamentos de madera si puedes en bosques diferentes. Mejor aún. Y bueno, vamos a ver. El rival según yo está por aquí, que está en espejo a mí. Me mantengo cerca al fin del mundo. Aquí está, mira, mira, mira. Voy a encontrar, hay que buscarle su oro principal. Listo, encontramos un oro que el man está tomando. Si está tomando oro puede venir un drush. Me mantengo presionando el botón de aldeanos inactivos siempre. Y acá lo acabo de encontrar. ¿Ven que casi es perfecto? Está en espejo y como me mantuve cerca al fin del mundo y a los bosques, ya no me le metí debajo del centro urbano. Y seguro que este tip que te acabo de dar te va a ayudar mucho a que no te maten tu scout. Ahora, ¿de qué se trata? De encontrar las posiciones débiles del rival, pero eso lo vamos viendo en capítulos más adelante, señores. Así que bueno, espero que les haya gustado el tipsito de la alta media de cómo arrancar las partidas. Recuerden que lo óptimo por campamento de madera son cinco aldeanos para que no se choquen entre ellos. Siempre micrealos, que se mantengan distribuiditos, que se mantengan lindos. Igual en las vallas, mantente micriando. Y teclas de acceso rápido para absolutamente todo. Cuádralas a tu gusto. Cuádralas a tu gusto. Así que bueno, mis queridos amiguitos, espero que les haya gustado este primer video. Dejen su pulgar arriba, sus preguntas y sus comentarios abajo en la cajita de comentarios. A ver qué más quieren saber, qué creen que estoy fallando. Obviamente hay gente que sabe más que yo. Si tú sabes más que yo, por favor escríbelo en el chat. Ayúda a los demás también a crecer y ayúdame también a mí a crecer como jugador. Estoy seguro que hay mucha gente que sabe muchísimo más que yo. Así que todos estaremos agradecidos de que tú nos puedas indicar. Mario, la estás cagando ahí. Estás hablando mierda, literal. Bueno, me lo puedes contar y no habrá ningún problema siempre y cuando haya buena onda. Así que espero que les haya servido los tips de cómo arrancar una partida. Repasemos rápidamente, señores. Primero, hay que arrancar HCC antes de que la pantalla tan siquiera tenga a tu centro urbano. Segundo, hay que meter dos aldeanitos a una casa, otro a otra. Si no encuentras las ovejas, pega un par de martillazos en la casa con los dos aldeanos, abre uno y el otro que está solito, ábrelo también. Y así encontrarás rápido las ovejas y seguro que eso te va a disminuir un 80% de las fallas de encontrar oveja al arrancar la partida. Te lo aseguro. A mí me funcionó de 10. Recuerda arrancar la partida y de inmediato control 1 a tu scout y empieza a explorar. No te recomiendo las banderas para que estés más pendiente de tus jabalís. Los puedas tener en la cabeza. Hay que explorar en círculos, señores. Hay que arrancar explorando el círculo si cada vez te vas abriendo más. Las ovejas en un 80% de las veces están cerca a los jabalís. Así que si ves un jabalís, explora un poquito más para el fondo y seguro, seguro encontrarás un par de ovejas. No siempre pasa, pero encontrarás un par de ovejitas. Así que es otro tip que te puedo dar ahí, ¿no? Recuerda siempre mantener el centro urbano produciendo aldeanos. Que no se pierda ningún microsegundo. Para que esta cosa, cuando pique a feudal hubiera sido 8.30, no tenía que haber perdido ni siquiera un segundo en el centro urbano. Es difícil de perfeccionar. Si a mí me cuesta, a ti te va a costar un poquito. No te desilusiones si te da 9.30, pero hazlo. Hazlo muchas veces ese estar básico hasta que puedas pasar al minuto 23 con... Perdón, al minuto 8.30 con 23 de población y que no te hayan matado a tu scout. Es otro reto a aprender en el capítulo 1 del Buen Marito. Así que, gente, me voy despidiendo de ustedes. Recuerden dejar sus comentarios ahí. Nos vemos en la próxima, parceros. Y chao, chao.